Y Salman en desmarque y corriendo. Es una futbolista portentosa, ya solo por sus características, pero quizás podíamos poner en duda sus movimientos dentro del área. Y este gol es muy de 9, como decimos, y es un remate bastante complicado para poner el 0-2. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrellado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos FUTFEM. Estamos a jueves 14 de diciembre y hoy vamos a hablar de los partidos de la Champions League en la jornada de ayer, con especial atención a la victoria y goleada del FC Barcelona en tierras suecas. Daremos nuestros pronósticos para los partidos del día de hoy y repasaremos un poco la actualidad del fútbol femenino, como por ejemplo esa nominación de Jonathan Giraldés para el premio de BES, el premio a mejor entrenador de la temporada. Gracias a todos por estar acompañando una nueva transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, recordad primero de todo dejad vuestro like en el vídeo. Si sois nuevos en el canal, suscribíos y activad las notificaciones. Y si queréis todavía más contenido, seguidme en Twitch, en Twitter, en Instagram, Marcos FUTFEM en todas las redes sociales. Comencemos con la victoria del FC Barcelona. Victoria por 0 a 6 ante el Rosengar. Y fijaos que ayer, en el directo de ayer, en la previa que hicimos con los pronósticos, yo hice encuesta por aquí, hice predicción con los puntos del canal, con los guijarrazos. Por cierto, hoy más que nunca, el nombre de guijarrazos, para ver qué opinabais vosotros. Y poca gente pensaba en una goleada del FC Barcelona por las circunstancias en las que se jugaba el partido. Pero ya dijimos, si el Barcelona está medianamente bien, medianamente convincente y sólido, debe ganar este encuentro y debe ganarlo bien. Y es uno de los grandes méritos del FC Barcelona, ¿no? Que veis este partido, de hecho voy a hacer encuesta a la gente que lo esté viendo en YouTube, que deje también su comentario, qué nota le pondríais al FC Barcelona en este partido. Porque veías la primera parte e igual piensas, pues está siendo un partido normal del Barcelona, no especialmente brillante. Sin embargo, estaban 0-3, estaban ganándolo con comodidad en un partido que igual parecía que no fuese tan bueno. Aunque no todas las futbolistas hicieran un partido extraordinario, globalmente el Barcelona hizo un buen partido. Yo diría un encuentro de 8 y finalmente es un 0-6 que podrías incluso subir al sobresaliente, ¿no? Es muy complicado mantener este nivel de juego, incluso aunque el rival sea inferior, pero con las circunstancias de haber tenido bajas, de que no estaba Graham Hansen, que hay otros encuentros en los que el Barcelona no está tan bien, mismamente contra el Eibar y llega un momento en el que Hansen dice, mira, aquí estoy. En este no estaba Hansen. Pero hubo, como digo, futbolistas que mostraron un gran nivel y cuando hay futbolistas del FC Barcelona que están a muy buen nivel, tiene recursos de sobra como para doblegar a cualquier rival, ¿no? Algunas mejor que otras, como digo, pero por ejemplo, me pareció que estuvo muy bien Keira Walsh en el centro del campo, moviendo el balón lo suficientemente rápido. Pero en un encuentro en el que seguramente el rival al final se te vaya a acabar encerrando y tengas que buscar banda a banda, esos cambios de orientación, encontrar a las interiores para que tengan tiempo para girarse. Y a veces al Barcelona ahí es donde le cuesta un poco, ¿no? En el momento en el que le puede faltar un poquito de ritmo, un poquito de velocidad en la circulación y atascarse en cierto modo. Y creo que ahí Keira Walsh, más allá de las coberturas a nivel defensivo, que como decimos siempre en este FC Barcelona, que mete tantas futbolistas en campo rival y que encierra a los rivales, estar pendiente de las coberturas es relativamente sencillo, ¿no? Con estar en tu sitio al final te acaban llegando los balones, pero más allá de eso, creo que estuvo muy bien en la circulación de balón y dándole velocidad al juego. Patrick Harro también me gustó especialmente, ya no solo por el gol, que me decís que ha sido de rebote. Yo en la imagen en directo no me pareció que pegas en nadie, pero igual rebota en alguien y no es tan golazo como se ha dicho. Pero también estuvo muy bien en esa posición de interior, que a veces vemos que no es su posición ideal y que por tanto esos giros de recibir de espaldas, darse la vuelta, quizás le cueste un poquito más que a otras futbolistas, pero también estuvo muy bien y muy rápida y muy desenvuelta. Mariona en su puesto de siempre, de falsa extremo zurda, yendo hacia el medio y generando superiores con una valle en la banda. Y luego Salma en punta también con la capacidad goleadora. Es cierto que el Barcelona estaba ya 1-0 y que quizás el gol había llegado antes de que pasaran demasiadas cosas, pero yo creo que el Barça sí que ya había tenido, ya estaba dominando el partido. No era un encuentro de estos en los que al Barcelona le cuesta entrar y le cuesta generar las primeras ocasiones pese al dominio. Yo creo que ya sí que había rondado la portería rival, había tenido una Salma que había sacado muy bien la guardameta rival y aunque el primer gol sea en propia, que por cierto, podía haber ido hacia adentro sin que la tocase la defensora, el guión o el campo ya estaba decantado hacia el FC Barcelona. Y ese segundo gol, ese 0-2 que digamos que ya cierra el encuentro, porque ya con 0-2 el Rosengar sabe que ni siquiera en una acción aislada va a poder meterse en el encuentro, es una jugada, no sé si decir indefendible, pero es la prueba de la cantidad de recursos que tiene este FC Barcelona, porque es una buena filtración, un buen pase interior para el desmarque de Onavalle, que también hay que elogiar a Onavalle en esa capacidad que tiene, claro, también tiene la capacidad física para ir arriba, abajo, arriba, abajo, pero tiene la inteligencia para detectar en qué momento tirar el desmarque, no caer en fuera de juego, en qué momento se la van a poder dar en posición de llegar sola, desmarcada, y luego un muy buen remate de Salma Parayuelo, que es un remate de 9, es un remate de los que a Salma se le va a exigir para triunfar en el Barcelona como 9, y ya ha dejado varias de este tipo de jugadas más de 9 pura, porque sabemos que Salma al espacio, y Salma en desmarque y corriendo, es una futbolista portentosa, ya solo por sus características, pero quizás podíamos poner en duda sus movimientos dentro del área, y este gol es muy de 9, como decimos, y es un remate bastante complicado para poner el 0-2, y decimos, tiene el juego por fuera, con las laterales que se incorporan, especialmente Onavalle, de Lucy Bronze hablaremos ahora, tiene el disparo desde fuera del área, que lo prueba menos, pero Patrick Harro pone el 0-3 en un Rosengar, que no había estado especialmente mal en la primera parte, pero al final, si el Barcelona está, como decimos, si el Barcelona está a su nivel, si mueve el balón lo suficientemente rápido, y si las jugadoras están finas también en la definición, porque hay veces que aunque el Barcelona haga un buen partido, si no te entra ese primer gol, parece que es todo bastante peor de lo que es realmente, pero si además están finas, esta es la diferencia de los equipos, con respecto al FC Barcelona, decía, el único lunar o la única cuestión mejorable, fue en cierto modo, el repliegue defensivo a la espalda de Lucy Bronze, no sé hasta qué punto es achacable, en general, al nivel de la futbolista inglesa, o al contexto del FC Barcelona, ¿no? Al fin y al cabo, es un equipo que expone mucho a las laterales, en el que las centrales tienen que tirar coberturas constantemente, porque realmente cierran dos, en ocasiones incluso, cierra una futbolista solo, y se queda en uno contra uno, y por ahí un par de veces sí que pudo penetrar, o pudo tener capacidad el Rosengard de llegar a campo rival, no sé si achacable a Lucy Bronze, más achacable a Marta Torrejón, que era la que tenía que cerrar por ahí, pero excepto esos momentos que pudo haber un poco de duda, y que veremos en encuentros con rivales, que quizás sí que puedan tener un poquito más de balón que el Rosengard, que en ocasiones que intentó tenerlos se demostró, y se vio que no era un equipo especialmente dotado, como para tener posesiones largas, pero más allá de eso, la primera parte, es muy buena ya del FC Barcelona, no es sobresaliente, pero es muy buena en un encuentro en el que se podía pensar que entre el viaje, el frío, el césped, las bajas, etc., podía costarle más, y la segunda mitad, ya, con 0-3, con un Barcelona desinhibido, con un Barcelona sin... no sé si decir sin nada que perder, al fin y al cabo, con el partido ganado, vamos a decir, y un Rosengard con el partido perdido, que esto siempre afecta, siempre se nota bastante también, la segunda parte, igual, aunque en estadísticas, no hubiese tantos remates al final, la sensación de que el Barcelona iba a seguir marcando, iba a acabar goleando, estaba ahí desde el primer minuto, dio tiempo de sobra a debuts, por ejemplo, de Dragoni, de Giulia Bartel, de Martina, que leí que también era el debut en Champions, y que acabó marcando el 0-6, entró Vicky López también, quiero decir, la segunda parte fue plácida, e incluso dentro de esa placidez, de esa complicación, bienvenida, bienvenida Sara, de esa complicación, en... no complicación, ¿no?, pero esa posibilidad de dejarte llevar en un partido que ya está sentenciado, en determinadas circunstancias, en esta altura de temporada, que ya incluso puedes empezar a pensar en... uff, vacaciones ya, que se acabe esto, y no estar tan enchufada, entre los cambios, que el equipo rival va cuesta abajo ya, que ya no está tan intenso, y la propia ambición del Barcelona, al final hacen que sea un 0-6. Vamos con más temas del día de ayer, los otros resultados en la Champions League, la victoria del Olympique de Lyon, la victoria del Benfica contra el Eintracht, por algo llevo camiseta de Portugal, y el empate entre San Polten y Slavia. Empiezo con el empate entre San Polten y Slavia, que no está en la imagen, pero también vamos a mencionarlo. Vi el partido a ráfagas, vamos a decir, porque coincidía en horario con el del FC Barcelona, que era el que estaba más centrado, pero bueno, sí que es cierto que, como el partido del Barça acabó sentenciado, digamos que en la segunda parte ya hemos comentado que estaba sentenciado en cuanto a marcador, pues sí que estuve, pude ver de vez en cuando el San Polten en Slavia, y el San Polten en Slavia realmente fue un partido entre dos conjuntos muy flojos, muy flojos, con mucho error, tanto en ataque como en defensa. Acaba 0-0 para mí milagrosamente, porque ambos tienen opciones más que claras, como para marcar, el San Polten tiene un mano a mano que se va al palo, el Slavia tiene varios remates que se van fuera, pero que son lo suficientemente claros como para haber marcado, y creo que demuestra que el grupo este del Olympique de Lyon es el más flojo, y ojito al Brand, porque este resultado, este 0-0 entre San Polten y Slavia, le viene perfecto para sus aspiraciones, después de haber ganado los dos primeros encuentros. Como digo, muchos errores defensivos, pero también muchos errores a nivel técnico, en pases, en definiciones, y en toma de decisiones. Respecto al Olympique de Lyon Brand, no puedo comentar mucho más, porque no lo vi, porque cuando fui a ponerlo, ya estaba el Lyon ganando 1-0, y sabía que iba a ser un encuentro mucho más desigualado, a favor de las francesas. No sé si lo visteis vosotros, si queréis comentar algo por aquí, por el chat, o en los comentarios en YouTube. Vi los goles del Lyon en la primera parte, en los que ambos son errores en salida de balón del Brand, que volvemos a lo de siempre. Yo entiendo que, no quieras quitarte el balón de encima, porque al final lo vas a perder muy rápido, pero es que si tu capacidad para tener posesión, si tu capacidad combinativa al borde de tu área es escasa, estás provocando que te hagan gol más fácil. Y se puso 2-0 el Lyon con dos errores en salida de balón del equipo noruego. No puedo hablar mucho más del desempeño de la Olympique de Lyon, que tenía bastantes bajas también. Doblete de Diany y otro gol de Ada Hegeberg, dice Rocío, pitaron las árbitras españolas al Lyon, pero intuyo que fue un partido con menos polémica. Como digo, no puedo entrar a elaborar más análisis de este encuentro, porque no lo vi más allá de los goles. Del que sí puedo hablar, es del Benfica-Eintracht. Y el Benfica-Eintracht, es un equipo entre dos equipos, es un partido entre dos equipos, a los que tenemos fe, podemos decir, ¿no? A los que metemos en esa categoría de underdog, y demostraron perfectamente por qué son categoría underdog. Son categoría underdog, porque son dos conjuntos, con ideas claras, con suficiente talento como para hacer daño, pero también con unas carencias clarísimas. El Benfica, jugando en casa, el Benfica, con una victoria, por cierto, que encamina muy bien su pase para la siguiente ronda, por primera vez. Un conjunto que se expone de una manera increíble, que va con muchísimas futbolistas a presionar arriba, que tampoco lo hace especialmente bien, y que deja muchísimo, que regala muchísimo al equipo rival. Regala muchísimo. Al Inter de Frankfurt, que teóricamente es un equipo que busca ser sólido y tener buenas transiciones, no tuvo buenas transiciones. Pudo hacer el daño que quiso al Benfica, y jamás tuvo una buena decisión en cuanto a pase. Estabas en un 3 contra 2 contra la defensa rival, y tardaba en hacer el pase. Estaban yo mi penetrando por banda, y ponía mal el centro. Fue, desde mi punto de vista, y yo que soy neutral, una desesperación ver al Inter de Frankfurt, que luego, defensivamente, no despejaban bien un balón. Lo que pasa que el Benfica tampoco lo remataba bien, y el Benfica tiene mucha futbolista de filigrana, de recibo encarando en el extremo zurdo, tengo para poner balón al área, hay una futbolista desmarcada, pero si lo pongo, lo pongo mal, y como soy diestra, me voy hacia el medio a intentar yo el remate. Y con la de la banda derecha, lo mismo. Y con Jessica Silva, lo mismo. Y al final el Benfica acabó desesperándome también. Tuvo ocasiones como para marcar, tiene dos mano a mano la delantera, aunque está bien Joanes, la guardameta de Lintracht, y acaba ganando el partido por una pérdida de balón absurda del Eintracht, un balón en largo, en el que la defensa de las alemanas no está bien, y ahí sí, un buen derechazo al que la guardameta no llega. Entonces, creo que, tanto a Benfica como a Eintracht, equipos relativamente más convincentes, les pueden hacer un roto. Y si los equipos relativamente más convincentes no están bien, pueden rascarles puntos. Y lo mismo, por ejemplo, contra el partido entre Eintracht de Frankfurt y FC Barcelona, es bastante relevante en ese aspecto, ¿no? Como el Eintracht en la primera parte está bien, comete pocos errores, vamos a decir, aunque el Barça las tenga, ¿no? Para marcharse por delante, pero aprovecha lo que tiene, porque tiene calidad. Pero luego, si el equipo rival está lo suficientemente bien, no te van a resistir. Entonces, por eso categoría, Underdog, en un encuentro que yo, del que yo esperaba más. Esperaba, más nivel ofensivo de ambos equipos. Y eso que la idea, ambos la tenían. Comentado lo del día de ayer en Champions, comentamos también esto de Best. Al parecer lo están anunciando día a día. Ayer fue el anuncio de las tres nominadas a mejor portera. Hoy, o ayer, mejor dicho, anteayer, el anuncio de las nominadas a mejor portera. Ayer, el anuncio de los nominados, o las nominadas, a mejor entrenador. Tenemos Jonathan Giraldes, Emma Hayes, y Sarina Bigman. Aquí siempre me parece, no sé decir complicado, ¿no? Pero, ¿cómo definir al mejor entrenador? ¿Es el mejor entrenador el que ha ganado más? Pues, depende, ¿no? ¿Es el mejor entrenador el que más ha evolucionado, más ha mejorado el equipo? ¿En qué se mide? Claro, en este caso, por ejemplo, en los premios de la Federación Internacional de Estadística, Estadística e Historia, aparece Jorge Bilda. Jorge Bilda ha ganado un mundial con España, pero sabemos que no es el mejor, que no es el mejor entrenador. ¿Cómo lo valoramos? Teniendo en cuenta estos tres, tampoco creo que este año haya tantos, tantos entrenadores que digas, puf, su, su mejoría al equipo, al que entrena, es evidentísima. y al final están los tres que más cerca se han quedado de, o que más han ganado, o más cerca se han quedado de ganar, obviando al exseleccionador español. Y creo que dentro de estos tres, así como ayer me pusieron verde por decir que Catacol estaba ahí por cuatro partidos, y eso era una falta de respeto a Catacol, decir que estaba ahí por cuatro partidos, cuando realmente, cuando Rapino ganó el mundial, fue por lo mismo y dijimos lo mismo, y ahí sí, ahí sí se podía indignar la gente. Ahora, como es Catacol, no se puede, no se puede decir eso. Aquí por el contrario, sí que creo que Jonathan Gitaldez seguramente haya sido de estos tres, y en general el mejor entrenador, el mejor entrenador del año. ¿Por qué? Porque el Barcelona, siendo seguramente, para mí, la mejor plantilla ya, sí que ha mostrado esa capacidad de ser mejor que los rivales, e incluso de adaptarse y mejorar, mejorar cosas en los partidos, cosa que Emma Hayes y Sarina Bigman, habiendo sido una campeona de liga y semifinalista de Champions, y otra semifinalista de, finalista de la, del mundial, como es el caso de Sarina Bigman, yo no he visto esa evolución, o esa, ese cambio desde el banquillo, que te hace pensar, como en otro, como hace un par de años, o hace tres, con Sarina Bigman, que decías, es que está muy bien dirigido, y como hace que las futbolistas mejoren, y todas parecen mejores, cuando juegan con ella, en este caso, Inglaterra, es cierto que ha sido, finalista del mundial, pero yo no la he visto, a la mejor Inglaterra posible, o por lo menos, esa es la sensación, que, que he tenido, lo mismo que con el Chelsea, siendo ambas, entrenadoras, top, entrenadoras top, dice Lexa, para mí, el mejor DT, es el que sabe sacar partido de su plantilla, y haga mejor a su equipo, claro, por eso decía, ¿cómo valoramos eso? Porque claro, nos ponemos así, y, y al final, pues dices, pues entonces, el mejor, es el entrenador de, no sé, de la Roma, que lleva a la Roma, a cuartos de final de Champions, o sigues bajando, ¿no? El mejor entrenador, es el entrenador del Madrid Club de Fútbol, que ha hecho del Madrid Club de Fútbol, un equipo que esté peleando, pero claro, también hay que valorar, el nivel de exigencia, ¿no? Y el que sean equipos, el que sean equipos top, y haber ganado, haber ganado títulos, entonces hay que, creo que hay que encontrar, un punto medio, entre ambas cosas, y por eso creo que Jonathan Girard, seguramente, sí que sea, el que, merece este, merece este premio, me decís, por aquí, si no, a quién habríais, a quién habríais, nominado, o a quién se lo daríais, vosotros, cuando fue el, no sé si el Balón de Oro, el pasado de, no me acuerdo en qué, qué premios, es que hay tantos premios, que ya me pierdo, yo metí, metí al entrenador de Australia, porque me parece que Australia, incluso sin Sam Kerr, había rendido por encima, de sus posibilidades, en el, en el Mundial, y lo estamos viendo, el rendimiento de raso, en el Mundial, por ejemplo, no se parece en nada, al que ha tenido, al que ha tenido, o el que está teniendo, de momento, en el Real Madrid, habría con más futbolistas, Mary Fowler, sería, sería otro caso, entonces creo que, también consiguió, ahí, mejorar más al equipo, pero no sé si tanto, como para estar, por encima, de las que están nominadas, acabamos con los pronósticos, para los partidos, del día de hoy, por supuesto, que voy a hacer, voy a hacer encuesta, porque el Real Madrid, tiene un partido, que yo creo que es, muy complicado, teniendo en cuenta, el contexto, el contexto del Real Madrid, actualmente, cuando salió, cuando salieron los grupos, cuando se sortearon, puse al Real Madrid, por encima del París Fútbol Club, me parece, que tiene mejor equipo, pero es que actualmente, creo que el París Fútbol Club, está mejor, que el Real Madrid, y además, tiene, el Real Madrid, una presión, impresionante, a pesar de que se haya dicho, que ha salido en, en diversos medios de comunicación, que, Toril va, va a seguir, pase lo que pase, yo sigo pensando, que si el Real Madrid, no saca, cuatro o más puntos, contra, contra el París, Toril, estará fuera, en Navidad, pero, la información, es diferente, la información, es diferente, y se dice, que se quedará, además, por, la rueda de prensa, previa al partido, en la que Toril dice, que, espera un equipo, francés, que, tire mucho, de transiciones, y contragolpes, me da la sensación, de que el Real Madrid, no está preparado, para, la cantidad de recursos, que tiene el París Fútbol Club, en lo que yo les he visto, por lo menos, en lo que yo les he visto, que luego, como decimos siempre, es el París Fútbol Club, no es, no es el Barcelona, no es un equipo, perfecto, no es un equipo de sobresaliente, tiene sus carencias, tiene sus errores, tiene su, sus descuidos, a nivel defensivo, tiene sus fallos, en el remate, pero, es lo suficientemente, completo, el equipo, como para, tener balón, ante el Real Madrid, robar arriba, al Real Madrid, e incluso, transitar, tiene, digamos, es un equipo, lo suficientemente, completo, entonces, no sé, ni qué partido, va a proponer el Real Madrid, si va a querer, ir arriba, si va a querer, presionar alto, cosa que no lo está haciendo, del todo bien, si va a ceder la iniciativa, cosa que tampoco, puede permitirse hacer, en este, en este encuentro, o si, o si va a intentar, tener posesiones largas, y meter al equipo rival, en su, en su propio campo, que se cierren atrás, cosa que también, le puede costar, porque, porque puede no dejar huecos, el Paris Football Club, entonces, yo creo que puede ser, un partido, igualado, y, y, y sí que veo, posibilidades de drama, pero es que ya las veía, en el encuentro contra el Sevilla, y me parece, que el Paris Football Club, tiene más recursos, que el, que el Sevilla, por lo tanto, creo que puede ser, puede ser un partido, dramático, y no lo puedo considerar, partido trampa, porque creo que ya sabemos, perfectamente, que se puede dar, una derrota del Real Madrid, ojo, creo que también puede ganarlo, creo que también puede ganarlo, sobre todo, a pesar de las bajas, que no lo vamos a olvidar, si lo estábamos comentando antes, sobre, sobre otros equipos, hay que comentarlo también, el Real Madrid tiene muchas bajas, y esto va a influir, pero creo que, por ejemplo, si, las tres de arriba, están, están acertadas, si ganan sus duelos, si, finalizan bien, jugada, el Real Madrid va a tener, sus opciones de marcar, y va a tener sus opciones de ganar, sobre todo, porque lo que he visto del París, es que, es un equipo que, las laterales, pierden su posición, habitualmente, insisto, no lo he visto tanto, no lo he visto tanto, y estoy basándome, en, los partidos, que, que he visto, pero, pero sí que, creo que puede darse, pueden darse, todos los resultados, voy a hacer encuesta, en Youtube, dejadme, dejadme en los comentarios, que creéis, que va a pasar, en este encuentro, Bayern, Ajax, y, Paris Saint Germain, Roma, los partidos, del grupo C, a priori, deberían, tener un favorito, claro, pero yo, no me fío, de nada, ya, en este grupo, especialmente, el Paris Saint Germain, Roma, el Paris Saint Germain, viene, de hecho, de liarla en liga, viene, o llega, exigidísimo, con cero puntos, y, el Paris Saint Germain, ya tiene que ganar, todo lo que le queda, o, tiene que ganar, este encuentro, tiene que sacar nueve, más de nueve puntos, para pasar, y, yo, no sé si lo va a ganar, es superior, sí, pero la Roma, ya lo vimos contra el Bayern, la Roma es un equipo, con sus armas, la Roma es otro de los underdogs, de esta competición, es otro de los, de los equipos, con sus carencias, evidentemente, a los que, los equipos grandes, o los equipos con jugadoras top, si están bien, les van a ganar, pero, no te va a valer, hacer un partido discreto, porque tiene sus armas, tiene su capacidad, también, de tener balón, tiene gol, la Roma, no veo al Paris Saint Germain, sacándole seis puntos, a la Roma, dice Ponazó, yo creo que puede pasar, puede ser que sí, o puede ser que no, yo lo veo pasando, pero no me jugaría nada, a que vaya a suceder, y el Bayern, a mí, tampoco me parece, un equipo tan convincente, lo que pasa, que el Ajax, como no lo he visto, no sé, si, los, puntos que ha sacado, han sido, fruto de, debilidad del rival, mal juego del rival, y aprovechamiento de ocasiones, o de que realmente, es un equipo capaz, de sostenerte, 90 minutos de buen juego, y competirte, a priori, yo creo que debería ganar el Bayern, y es que encima, el Bayern ganando este partido, también da un paso tremendo, se pone ya con siete puntos, aleja al resto, creo que, creo que el Bayern debería ganar, y creo que el Bayern va a ganar, y el del Paris Saint Germain, no me atrevo a decir nada, no me atrevo a prognosticar, si tuviese que elegir, voy a ir a lo, fácil entre comillas, y decir que ganar el Paris Saint Germain, pero no me juego nada, donde si me voy a jugar, y con esto acabamos, no es decir mucho, es, que, el Chelsea gana al Haken, me juego, me juego suscripción, sé que no es, una apuesta arriesgadísima, pero bueno, ya os doy, una posibilidad, de obtener, una, una suscripción gratuita, a los que estáis aquí, en los directos, y a los cuales, os agradezco, que estéis acompañando, transmisión, tras transmisión, día tras día, en este canal, y aprovecho también, para decir que, a partir de, enero, quizás un poco antes, pero a partir de enero, empezaré, a meter en los directos, un jueguecito, jueguecito, semanal, vamos a decir, con pistas, diarias, en cada stream, para los que, estéis, aquí habitualmente, podéis recopilarlas todas, y a final de semana, dar una respuesta, que os permita ganar también, suscripción, hoy la chicha, está en París, con los dos partidos, de la jornada, sí, hoy la chicha, está en, hoy la chicha, está en París, a pesar de que, estaremos, viéndolo todo, estaremos, analizándolo todo, en el día de, mañana, como digo siempre, directo, a las, diez y media, hasta aquí el, directo de hoy, gracias a todos los que habéis estado, acompañando esta, transmisión, si, estáis viendo esto, más adelante, en YouTube, os recuerdo, que dejéis vuestro like en el vídeo, os suscribéis al canal, activéis las notificaciones, y si queréis todavía más contenido, Twitch, Twitter, Instagram, Marcos, en todas las redes sociales, nos vemos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!